Seguimos en Fútbol Picante, esto es Iniciativa México, una campaña en la que ha participado Javier Aguirre. Soy Javier Aguirre y amo a México. No sé si siempre lo entiendo, pero sé que siempre lo amo. Y sé que por alguna razón cada 100 años México se propone hacer algo que suene imposible. Se lo propone y lo logra. En 1810 parecía imposible que México fuera un país independiente y lo es. En 1910 parecía imposible que México llegara a ser un país democrático y llegó a serlo. Es 2010. El reloj de la historia está sonando de nuevo. Parece imposible ser el gran país, seguro, próspero y justo que todos imaginamos. Pero nuevamente es hora de soñar y de actuar. Hora de decidir si queremos ser el país que se siente predestinado al fracaso o el que se sabe capaz de construir el destino anhelado. El país al que se le respeta solo por su pasado o al que todos admiran porque tienen confianza en su futuro. Es hora de asumir que el cambio requiere del esfuerzo de cada uno de nosotros. Habrá que enterrar al México de los complejos y alumbrar al México de los hombres y mujeres seguros de sí mismos. Olvidar el México que siempre espera lo peor y construir el México en el que cada quien trabaja por lo mejor. Dejar atrás al México que busca culpables y dar paso al México en el que todos asumimos responsabilidades. Es hora de darle vuelta a nuestra historia. Pasar del México del sí se puede al México de ya se pudo. No será fácil. Transformar un país no es algo que se consiga en una noche. Pero alguien un buen día tiene que ser el primero en levantar la mano. Y hay muchos que sin decirlo han levantado la mano. Debemos reconocerlos y seguir su ejemplo. La semilla del México que anhelamos está sembrada. Que florezca depende de todos. Nuestro lugar es México. Nuestro año 2010. Es hora de hacer historia. De volver a soñar y conseguir. Bien, esto comentó Javier Aguirre en esta campaña que se llama Iniciativa México. Y creo que dice cosas que no solamente son aplicables a la parte deportiva, a la parte estrictamente futbolística, sino que corresponde a un mensaje para cada uno de los mexicanos de generar un cambio, de enterrar, como él dice, el México de los complejos que siempre espera lo peor. Y creo que el mensaje va para cada quien como lo quiera tomar. Yo nada más quisiera, en la que estoy muy de acuerdo, ojalá y olvidemos la frase, yo lo sugiero. Sé que mucha gente va a estar en desacuerdo conmigo. La frase del sí se puede, ojalá y la dejemos fuera. Y entendamos la de sí se pudo. Ojalá y entendamos que esa frase, en lugar de llevarnos hacia la victoria, nos crea un complejo a veces de que no somos capaces de lograrlo. Yo nada más hasta ahí. A mí me da mucha pena ver a Javier Aguirre en un tono y en un plano de político en campaña. Si de algo estamos hartos los mexicanos, es ese tipo de ofertas, de ese tipo de discursos demagógicos, sin fondo, que lo único que pretenden es conmovernos, pero que no nos aportan absolutamente nada. No tengo tiempo ahorita para decirle a Javier Aguirre todo lo que, con lo que no estoy de acuerdo. Pero una sola cosa le voy a decir a Javier Aguirre, ahora que está tan mexicano. ¿Por qué si Javier Aguirre queda en este México, en los sueños, en que este México va a cambiar? ¿Por qué no se queda a vivir en México? ¿Por qué tiene su residencia en Miami? ¿Por qué desde ya dijo que no va a quedarse en México? No es congruente que nos diga, quédense en México, vamos a trabajar por México, México tiene un gran futuro, dejemos el sí se puede por el ya se pudo. ¿Y él dónde va a estar? Él dentro de dos meses ya no está en este país, no está sufriendo la inseguridad por la que está dejando al país. No ha de tener tanta confianza Javier en México, donde está dejando al país. Se va a ir a vivir a un lugar donde esté más tranquilo, donde esté más contento, así cualquiera. Es decir, no hay congruencia entre este discurso político de Javier Aguirre, que no se debe haber prestado para esto, porque no lo siente, porque no nos lo ha demostrado, porque en España dijo que estábamos jodidos. Ese es Javier Aguirre, y no este que nos pintan ahora muy bonito, con un teleprompter, dictando cátedra de positivismo y de confianza en México. Quédate en México, hombre, y después, después, di lo que tú quieras. Personalmente, yo no lo veo mal. Yo creo que el mensaje me parece positivo. Cada quien lo puede tomar como le corresponda. Creo que dice algunas cosas que sí se tienen que atacar, no solamente como nación, para cada quien como individuo, y personalmente yo no lo veo mal. A mí no me parece mal. E insisto, sí creo que son cosas que trascienden el tema deportivo estrictamente futbolístico, que han sido males que viene acarreando nuestro país desde hace tiempo. Sí, con la esperanza de que esto se haga realidad, que no quede nada más en un proyecto o en un discurso. Ojalá y lo apliquemos. Es que ese es el error muchas veces. Que no quede en proyecto. Hechos, hechos, son amores, no muchas palabras. Hechos. Y esto tiene que ir más allá. Me gusta el mensaje, lo que trata de decirle al mexicano. Esto tiene que ir más allá de si México llega o no a octavos de final, a cuartos de final, si hace una historia en el Mundial. Eso, dejémoslo de lado. El mensaje tiene que ser uno para cada uno de nosotros en males que viene acarreando México de hace tiempo. Sí, el fútbol queda la orilla de esto. Parece que no tiene nada que ver. Hechos, no palabras. Bueno, vámonos al mensaje, regresamos con ustedes. ¿Cómo están, amigo? Bien, 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 diremos. ¿Cómo está México? Jodido. Bien, eso, bien jodido. Sí, sí, jodido, porque primero llueve mucho, mucha gente la ha pasado mal. Hombre, no es Haití, evidentemente, pero... Está lloviendo mucho allí también. Mucho, 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 sí. No tanto frío, ¿eh? Eso es bueno, eso es bueno. Para unas zonas del país es bueno, es cierto, para el campo y tal, pero hay ciudades anegadas, sí. Y la situación de seguridad que aquí nos llega, supongo que a lo mejor allí ocurre un poco lo mismo cuando... Y hoy sí, este, pues no puedo en la calle tranquilamente porque de repente hay líos y te pillo en medio, ¿no? Yo desde luego soy gente conocida, respetada, creo que, aunque uno nunca sabe, me contaba usted en ese momento, recuerdo usted lo de Cáceres, ¿no? Sí, y lo de Cabañas. Y lo de Cabañas, joder, que es gente conocida, hay gente muy, muy querida. Yo desde luego tomo mis precauciones, me esperamos hasta el Mundial y una vez que acabe el Mundial, pues me vendré para Europa a ver qué hay. Esto fue el 22 de febrero de este mismo año, estas palabras de Javier Aguirre a la cadena SER, un programa muy escuchado allá en España. Así es, y en el larguero... En el larguero, claro. Yo solicité la comparación de estas palabras de hace dos meses de Javier Aguirre allá en España con este anuncio y comercial, este promocional que se está sacando ahora en donde Aguirre se muestra como un gran mexicano, como un prócer, se muestra como un político en campaña con un discursillo barato, corriente, vulgar, increíble, demagogo, populista. Y si no, escuche usted, va a tener las dos versiones de Aguirre. El Aguirre que acepta que en México estamos jodidos, pero que no le importa a él porque él, después del Mundial, yo estoy tranquilo, yo ya no voy a estar en México, no voy a estar expuesto a la violencia, me voy a ir a vivir donde ya tengo mi residencia en Miami. Así es que sí, están jodidos los mexicanos, pero a mí me vale gorro porque yo me voy. Ahora, escuche usted lo que nos quiere vender este político barato llamado Javier Aguirre. Habrá que enterrar al México de los complejos y alumbrar al México de los hombres y mujeres seguros de sí mismos. Olvidar el México que siempre espera lo peor y construir el México en el que cada quien trabaja por lo mejor. Dejar atrás al México que busca culpables y dar paso al México en el que todos asumimos responsabilidades. Y esto no tiene que ver con el fútbol, tiene que ver con la personalidad de Javier Aguirre. ¿Dónde quedó aquel Javier Aguirre congruente? ¿Dónde quedó aquella figura popular? ¿Dónde quedó aquella figura a la que le teníamos respeto y admiración? Hoy se ha prestado para decirnos a todos, insisto, con un vulgar lenguaje político de los que los mexicanos ya estamos hasta el gorro. Ya no queremos eso, estamos hartos de ese tipo de discursillos corrientes. Bueno, pues Javier Aguirre se prestó para eso. Usted tiene la palabra. Yo ya sé lo que pienso de Javier Aguirre. Yo lo dije desde que lo empecé a notar hace muchos meses, aburguesado. ¿Dónde quedó aquel Javier Aguirre? ¿Sabe dónde quedó? Hace siete millones de dólares que quedó Javier Aguirre. Hoy es un hombre obviamente adinerado, es un hombre conocido, respetado, como él se menciona, ajeno a México. Él lo dijo, me voy a ir a Miami. Usted tome cualquiera de los dos que quiera. No puede tomar a los dos, ¿eh? No se puede. O toma al Javier Aguirre que dice que estamos jodidos, o toma al Javier Aguirre que dice que hay que hacer todo por México, aunque él se largue. Él no va a vivir la violencia. Él no va a estar expuesto a ningún problema. Él y su familia van a estar en otro país, no en este México que nos está queriendo vender Javier Aguirre. Qué tristeza, qué pena me da, qué lástima me da Javier Aguirre que como mexicano haya dejado de ser para mí admiradísimo y queridísimo. Hoy no me merece el más mínimo respeto porque una gente que cambia de discurso cuando habla fuera del país y cuando habla en México, cuando habla como es él y que cuando está leyendo lo que le dicen no merece mi respeto. Usted tome su mejor decisión. Ojalá, ojalá que la selección haga un gran papel en el mundial de Sudáfrica. Pero lo que es Javier Aguirre, para que yo le vuelva a creer, ni la fecha, Javier Aguirre, qué lástima me das.